El enfrentamiento verbal comenzó luego de varias afirmaciones hechas por el senador Gustavo Petro sobre el proceso de paz con los grupos paramilitares, las cuales dieron lugar a una réplica por parte del expresidente Álvaro Uribe. Yo vi como había tesis jurídicas defendidas por el gobierno del entonces tratando de hacer del narcotráfico un delito conexo al delito político. Yo me oposé. Yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando. Muchas gracias. Si viene, voy a anunciar. Por momentos la oposición se atribuyó funciones para tratar de anticipar la votación sobre las objeciones. Anuncio para la próxima sesión el proyecto publicado. Y fijar la fecha para el próximo lunes se debatan las objeciones. El expresidente Álvaro Uribe propuso un acuerdo político para salvar al menos dos de las seis objeciones presentadas por el presidente Iván Duque.